¡POWER SUM! Tú te fuiste de aquí y yo... Tengo que entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Te pregunto ahora qué voy a hacer Aquí está presente... D.J. Immanuel Papá Con D.J. Daniel Caraudio El original y más nada, papá ¡POWER SUM! 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 Gracias por ver el video.